¡Hey amigos de Detectera! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo iPad Air. Seguramente ya vieron las noticias y se han dado cuenta que uno de los dispositivos que más ha cambiado durante este año, por lo menos de look and feel, tiene que ver con este nuevo iPad. Un iPad que va en la mitad de lo que es hoy el iPad Pro, desde el cual estamos grabando este video, y el iPad tradicional, el iPad de octava generación, que como les contábamos hace unas semanas, más que un cambio estético, lo que tuvo fue un upgrade importante en el procesador que lo administra. Ahora bien, en el caso del iPad Air, sí hay unos cambios fundamentales de los modelos de años anteriores. Esta es la primera vez que vamos a ver un iPad que tiene más cara de Pro que de iPad tradicional. Es la primera vez que vamos a ver iPads de colores y es la primera vez que este iPad va a tener unos cambios fundamentales que les vamos a mostrar. Como siempre, el iPad básicamente viene forrado y lo que van a ver de primero es precisamente eso de lo que hablábamos. Es un iPad azul, es un iPad Air y como notarán los bordes son más con el look and feel del iPad Pro y de los nuevos iPhone. Un iPad un poco más cuadrado, un iPad un poco creo que más industrial. Se siente mucho más liviano que el anterior e interesantemente lo otro que vemos es que el dispositivo ahora tiene un conector USB-C al igual que los iPad Pro y ya no como los iPad tradicionales. Dentro del dispositivo aquí van a ver básicamente cuáles son las características técnicas de lo que tenemos por dentro. Este dispositivo tiene una pantalla de 10.1 pulgadas, tiene un procesador, un chip A14 y de una u otra manera empieza a jugar con un modelo de cámaras que es un poco más avanzado que el que traía el año pasado pero que no llega a tener el mismo array de los Pro. Es decir, este dispositivo a diferencia de los iPad Pro no tiene el sensor LiDAR que hoy por hoy es uno de los grandes diferenciales de ese dispositivo. Sin embargo, si lo miran y en las pruebas que vamos a hacer, les estaremos contando, lo que notarán es que es un dispositivo mucho más rápido, mucho más ágil que lo que veíamos en el pasado. Y me atrevería a decirles, así como les he dicho en el pasado, que el mejor iPad que cualquier persona podía tener es el iPad tradicional. Les voy a decir y les voy a adelantar que creo que el nuevo iPad AVENCER va a ser este. Y lo probaremos en las... en los diferentes videos de prueba que hagamos. Este iPad Pro no solo es el primer dispositivo de Apple en correr el chip A14, el primero de los chips de la compañía construidos sobre la tecnología de 5 nanómetros, sino que además es el primero en incorporar este nuevo botón de inicio o botón de encendido. Un botón de encendido que juega además como el nuevo Touch ID. Y es que aunque la compañía ha decidido darle a este iPad el mismo look and feel de los iPad Pro, en realidad este no tiene las cámaras para hacer Face ID, sino que al contrario, dentro del botón de inicio, del botón de encendido, se ha construido un nuevo Touch ID que es más rápido, que es más seguro, que es más exacto que los anteriores. ¿Qué más tenemos aquí en la caja? Básicamente tenemos el conector, básicamente tenemos el marranito, el cargador, todavía viene con él. Es un cargador USB-C. Si usted tiene un iPhone de los nuevos o si está pensando comprar un iPhone de los nuevos, este cargador le sirve para cargar de manera rápida su iPhone también. Este dispositivo, el nuevo iPad Air, ya no es compatible con el lápiz de primera generación, sino que es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, el mismo que utilizan los iPad Pro y que básicamente se pegan al dispositivo en uno de los lados. Y este dispositivo es compatible con el nuevo Magic Keyboard, del cual ya también les hablamos, pues es compatible con el iPad Pro. ¿Cuál es la, digamos, ventaja que Apple ha tratado de vender sobre este dispositivo? Básicamente son dos. La primera tiene que ver con este diseño de cómo se pone y si notan en la caja, este Magic Keyboard es compatible no solo con el iPad Pro, perdón, no solo con el iPad Air, sino también con el iPad Pro, que es una de las cosas que Apple menciona mucho, este diseño en el cual el producto queda volado. Es bien bonito, pero lo otro es la presencia de el trackpad, de tal manera que el iPad Air termina funcionando cada vez más como un computador. Voy a ponerles el link a la revisión que ya hicimos del Magic Keyboard. Este, digamos, este es el Magic Keyboard que es compatible o con el iPad Air de 11, perdón, con el iPad Air o con el iPad Pro de 11 y lo que notarán es que es un poco más pequeño que el que les habíamos mostrado en el pasado, que es compatible con el iPad Pro de 12.9 pulgadas. Interesante, les diría así por encima, el color, súper interesante, el peso de este dispositivo. Interesante el hecho de que usemos el lápiz de segunda generación, que es un lápiz extremadamente versátil, sobre todo si ustedes ya tienen iPadOS 14 y todo lo que eso implica. El modelo de Scribble, el modelo de selección, etcétera, etcétera. Por encima, por fuera, se ve muy bien. Vamos a comenzar nuestras pruebas y les estaremos contando. Así que, hasta la próxima.